Hoy vamos a ver la ciudad de Puján, y yo creo que los estudiantes, si toman atención a esta presentación, se dan cuenta que la arquitectura es una cosa, aparte de compleja, seria e importante, van a ver cómo en esta complejidad de hacer una ciudad, que repito, es una oportunidad, una experiencia que no es usual en la vida profesional de un arquitecto, cómo se ve de un punto de vista intelectual el concepto de la arquitectura. Como ustedes sabrán, yo siempre he mantenido que la arquitectura actualmente significa la búsqueda de una imagen, de impresionar con una imagen, sin embargo, aquí van a ver cómo hay todo un aspecto intelectual significativo, muy importante, detrás de todo eso, sobre todo cuando se trata de una oficina de arquitectura como la de nosotros, que está dirigida por uno de los grandes arquitectos contemporáneos, que sabemos que falleció en el 2020, pero era un arquitecto, Vittorio Gregotti, que estaba, era la generación, inmediatamente la generación de los grandes maestros, de Les Corbusier, Alvaralto, Frank Lloyd Wright, etcétera, etcétera. Gregotti murió a 92 años, y aparte de Gregotti estaba el arquitecto Augusto Cañardi, que era uno de los principales urbanistas italianos, y Michele Reginaldi, que era un joven arquitecto de grandísima creatividad, de grandísima inteligencia, que formaban parte, digamos, de los, digamos, directores de la sociedad. Y luego todos los colaboradores arquitectos, que éramos unos 80, distribuidos en la sede de Milano, la sede de Venecia, y se abrían sedes de la oficina en los países donde se estaban desarrollando grandes proyectos, tipo en Portugal, tipo en China, tipo en Francia, en Marruecos, etcétera. Bueno, esta es la ciudad de Puján. Esta es la gráfica del concurso internacional. La cosa interesante del concurso para hacer toda una ciudad era, y esto es importante para la arquitectura, porque el trabajo del arquitecto es un trabajo que tiene un inicio, una parte media y un final. O sea, no se puede pretender, y sobre todo en los tiempos actuales, que el arquitecto esté tres años para diseñar una villa, sino que hay todo un programa, y eso, posiblemente, en una experiencia de este tipo, fue una cosa extrema lo que vamos a ver. Teníamos tres meses para preparar un proyecto para el concurso del 1999. Esos tres meses fueron invitados otras diez compañías, estudios de arquitectura italianos, porque nosotros claramente concursábamos para la ciudad estilo italiano. Y, prácticamente, el tiempo total de preparación de un proyecto de este tipo, de 150.000 habitantes, un concurso, era de tres meses. Quiero decir que cuando uno aceptaba la invitación, tenía que ir un representante a Shanghái, a decir que aceptaba, y dar las primeras líneas preliminares de lo que más o menos la intención de hacer. Inmediatamente, ahí, los chinos, los gerentes, digamos, de la parte del cliente, claramente veían ya cómo se iban, cuál era la idea que tú proponías. La otra reunión era a mitad de concurso, quiere decir, a un mes y medio, donde tú tenías ya que presentar un proyecto preliminar ligeramente elaborado, donde ellos hacían una idea por dónde era que tú ibas. Y el tercer encuentro en Shanghái fue a los tres meses y el resultado del concurso, que esto lo más impresionante de todo fue el día después. Y esto es una cosa muy curiosa, eso no sucederá nunca en los países nuestros, donde los concursos son siempre ligados a una oscuridad, a un misterio, no se sabe nunca nada, mientras que ahí ya tenían claramente la idea de todo tu desarrollo en las veces que te vieron, y al otro día te declaraban ganador o perdedor, o por lo menos no ganador. En el caso de nosotros, fuimos a declarar ganadores al día después, cuando el arquitecto Cañales presentó el proyecto. Una cosa importante, y es la parte más interesante de todo lo que van a ver, es, ¿qué significa una ciudad estilo italiano? Esa es la primera incógnita, ¿qué cosa significa una ciudad estilo? Poner el Coliseo, poner la Torre de Pisa, poner el Campanile de San Marco de Venecia. No, hay una cosa muy profunda, y una oficina intelectual como la de Vittorio Gregotti claramente va por el lado de la intelectualidad, del conocimiento y de la profesionalidad. ¿Qué significaba una ciudad estilo italiano? Entonces, para nosotros, tener una idea y dar peso a una solución de un concurso, claramente las bases, las fundaciones de lo que íbamos a proponer, tenían que ser fundaciones fuertes. ¿Qué es la ciudad italiana? Es una ciudad, digamos, la ciudad que conocemos, los centros históricos italianos, está fundada por la idea de ciudad romana, que se implementó en el periodo romano, y que le da una regularidad al territorio. Y como todos ustedes saben, estaba fundada por dos ejes principales, el caldo y el decumano, que luego generaban toda la trama, toda, vamos a decir, la cuadrícula, el damero, damero, que se desarrolló en esas ciudades italianas. Si uno va a Verona, si uno va a Milano, si uno va a Roma, claramente, todo está gestido por todo un sistema cuadrícula, que era la famosa fundación de la ciudad romana. En el caso nuestro de la Gregote Sochati, teníamos también teorías filosóficas de la fundación de la ciudad, que son teorías complicadísimas, que en realidad casi siempre el que entendía con profundidad lo que decía era el mismo Vittorio Gregotti, que es lo que él llamaba el principio de insediamento, que era una cosa complejísima, no aplicable siempre, pero digamos que también teníamos la fortuna de tener un teórico de la filosofía urbanística, aparte claramente de los referimientos precisos de la cultura italiana, que era la fundación de las ciudades romanas. Otro ejemplo intelectual es el espacio, los espacios abiertos. La ciudad ideal, ese cuadro de Piero de la Francesca, del museo, de la Galería Nacional del Museo del Palacio Ducale de Urbino, te da una idea de qué significa la etanialidad. La geometría prospectica, la ciudad en perspectiva, la perspectiva urbana, la cuadrícula y la perspectiva urbana que Piero de la Francesca, por lo menos atribuido a él, no manifiesten ese tipo claramente de representaciones de la ciudad ideal, de la ciudad italiana del Renacimiento, que como ustedes saben se desarrolló principalmente en Firenze, en Florencia, pero Urbino con el duque de Montefeltro prácticamente se desarrolló todo un núcleo profundísimo y realmente desarrollado, como el Palacio Ducal de Urbino y toda una serie de proyectos que el duca Federico de Montefeltro desarrolló ahí claramente con la tutoría intelectual de varios arquitectos importantes, sobre todo de arquitectos del 580 que eran intelectuales, o sea, se basaban en la teoría de Vitruvio, se basaban en la teoría sobre todo, y ese era el nombre que no me venía de él, León Batista Alberti, el más grande teórico intelectual de la arquitectura del Renacimiento. ¿Cuál era la otra opción para nosotros tener fuerza lo que decíamos? El estudio de la habitación tradicional china comparada con la habitación tradicional romana, en este caso Pompeya, y la arquitectura tradicional veneciana de Venecia, y la cosa sorprendente en la fase del concurso fue que encontramos muchísimas similitudes, muchísimas analogías con la casa tradicional china. Vamos a decir que teniendo, claramente aquí los resumí en cuatro imágenes, pero como ustedes entenderán, se trató todo de un análisis, de un estudio, de una investigación, etcétera, pero digamos que las fuentes más importantes fueron las que les mostré. El territorio. Como ustedes ven, está lo que sería el río Huampo, que pasa en el mismo medio de Shanghái, y si se fijan abajo, a la derecha del río, es la ciudad de Kuján, que se entrave más o menos en verde. El territorio. Recordemos que estamos hablando de buscar una ciudad estilo italiano. ¿Qué encontramos en el territorio? Una topografía totalmente plana, caracterizada por canales de irrigación. Era una zona agrícola, con el río Huampo, claramente una desembocadura, un río importante, y todo un trazado de canales. Recuérdense que estamos haciendo una ciudad estilo italiano. ¿Qué nos daba como resultado una situación topográfica, una situación contextual, ambiental de ese género? Venecia. ¿Por qué? Porque el trazado de los canales que existía desde varios siglos, era una zona agrícola, prácticamente nos acercaba a dar una definición italiana de posiblemente la ciudad histórica por excelencia, única al mundo, que es la ciudad de Venecia. Entonces, la trama de esa nueva ciudad que vemos resumida en esta planimetría, ustedes ven que hay todo un trazado de canales construidos, basados en los canales que están presentes en el contexto del territorio, lo que encontramos cuando llegamos. Y eso nos da como consecuencia toda esa red que se ve ahí, toda esa malla entre calles, canales, etcétera, etcétera, que prácticamente le daban una cierta una cierta personalidad e individualidad al proyecto del concurso. Atención, que de las nueve nuevas ciudades de las de las otros participantes en la ciudad francesa, alemana, española, la única que no tiene el recurso de poner un elemento significativo, tipo, repito, el coliseo, la torre inclinada, etcétera, etcétera, es la ciudad italiana. Después la ciudad francesa tendrá una reconstrucción de la torre Eiffel, etcétera, etcétera. El problema nuestro, porque si tú le plantas hay una pizzería o unos colorines rojo y blanco, una trattoria italiana y le metes la torre de pizza y un tipo, etcétera, posiblemente tú estás creando una especie de Disney World, o sea, una Disneyland a Las Vegas, ¿no? El hecho de nosotros, Pedro, que se trataba de un ejercicio intelectual, pero este ejercicio intelectual lo entendíamos nosotros que estamos en Milano y que tenemos una educación universitaria europea e italiana y sobre todo el profesor Gregotti, ¿no? Pero los chinos que en el 1999 era todavía una cultura misteriosa, no estaba desarrollado ese turismo que existe hoy, sino que siempre había un misterio, no te respondían, te respondían como ellos querían, se hablaba inglés, porque muchos claramente, no los mejores chinos, sino los más, vamos a decir, profesionales han estudiado en Londres, hablan inglés, etcétera, y la comunicación prácticamente era en inglés, pero el inglés de los chinos en ese momento era un inglés de conveniencia, ellos querían entender lo que les interesaba entender, los otros no lo entendían. Para nosotros convencer, estas son las áreas y ven el trazado de los canales navegables, deportivos y comerciales, o sea, hay toda esa red de canales como vemos en esta planimetría que tienen una función, una función importante, el agua como oportunidad, no como disturbo, el agua como oportunidad, una nueva imagen de una ciudad acuática en un terreno que antes era agrícola, y ese trazado de canales como veremos en la fase del concurso, en la fase del proyecto definitivo y en la fase realizada. Esta presentación tratará con muchas imágenes de crear todo, ver esa especie de cronología, el concurso que es lo que estamos viendo ahora, todo eso se elaboró para la entrega en tres meses, luego hay un proyecto definitivo cuando ganamos, donde las cosas comenzaban a tener forma, a tener dimensiones, a tener consistencia, tanto así que muchas de las normas urbanísticas que ellos aplicaban en Shanghái, nosotros le demostramos con este ejercicio de la nueva ciudad muchas mejorías que ellos adoptaron en los reglamentos como la famosa red line, que es la red de los linderos, que ellos lo tenían muy pegado a los accesos a las vías, sin embargo, nosotros preferíamos tener un área verde, un área más vivible, fuente, cosas naturales, y ellos adoptaron en los nuevos reglamentos esas cosas que nosotros propusimos en este proyecto, es una zona de densidades de la ciudad y esta es una imagen de todo el verde aplicado, atención, la ciudad de Puyán fue concebida para 150 mil habitantes en fase de concurso, pero era una ciudad cerrada, una ciudad encapsulada, o sea, no se preveía que saliera otra, un desarrollo a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, sino que ellos querían que fuera algo italiano, vamos a decir, con su recinto, entonces uno diría, bueno, lo más normal es que uno diga, bueno, uno puede hacer una ciudad murallada, como todas son las ciudades medievales, europeas, y sobre todo italianas, sin embargo, nosotros decidimos que la mejor manera de crear ese límite físico no era con una muralla, con un muro, porque no estamos hablando de muros, lo que preferimos fue hacer una serie de terraplén, o sea, planos inclinados, que partían claramente, recordemos que la cuota de la ciudad es plana, partían de la ciudad y creaban con esa diferencia, esa inclinación, una especie de límite de la ciudad, como vemos en la imagen en los perímetros. esas áreas verdes eran áreas funcionales, podían ser parqueo, sitios de paseo, podían ser áreas deportivas, podían ser áreas recreativas, senderos, etcétera, etcétera, y luego, para cómo se hizo una metropolitana que conecta la ciudad con Shanghái, y ya el metro tenía la cuota de llegado, o sea, que el terraplén siguió para conectar el sistema, la infraestructura de la línea metropolitana, la alberatura, estamos hablando en concursos, esto es una cosa, un trabajo, o sea, aquí habían 70 personas 24 horas trabajando, para el concurso, para ganar el concurso, eso es un esfuerzo casi físico, aparte de intelectuales. En Italia, entonces, creo que más solo es Italia. Se decidieron todos los sistemas verdes, claramente basándonos en los árboles autóctonos, porque vamos a poner árboles que no son, que no están presentes en el contexto, entonces, se hizo todo un estudio del verde, como vemos aquí en fase de concurso, se desarrollaron una serie, claramente, de edificios que estaban, que conectaban el sistema con el mismo río Huampó, por ejemplo, esta espina central que veremos, todo eso fue desarrollado en fase de concurso, estamos hablando de tres meses de trabajo, toda la, las manzanas, todo el sistema del verde, vemos ahí los terraplenes como venían utilizados para cuestiones deportivas, parqueos, etcétera, etcétera, lo vemos ahí a la derecha, cosas deportivas, y claramente, la ciudad estaba conectada con un sistema de vías importantes, principales, que conectaban a Shanghái, que conectaban al territorio circundante, y prácticamente fueron puntos de entrada a la ciudad como veremos más adelante. Se elaboraron modelos, en este caso la espina central, claramente, en este caso, nos asociamos con una oficina de arquitectura de Shanghái, que tenía unos 250 profesionales que trabajaban ahí, y los plásticos, o sea, las maquetas se desarrollaban allá por cuestiones logísticas y por cuestiones también de transporte, porque recordemos que el tiempo era limitadísimo, ¿no? Entonces, ya eso estaba en el sitio y cuando se iba allá, ya los plásticos, los modelos estaban preparados y eran todos construidos en base a nuestra planimetría y no hay un metro que no sea estado diseñado en Milán, en Milano. Otros modelos, otras maquetas que se desarrollaron en fase de concurso. Claramente, la manzana, como ustedes ven en esta manzana, son manzanas de 300 por 300 metros de lado, ustedes no ven automóviles, porque la idea de la nueva ciudad de Shanghái también tenía muchas, digamos, estaba puesta al día con muchos sistemas actuales, tipo el verde, evitar la contaminación, evitar la contaminación hasta visiva y prácticamente en este sistema que ven aquí, los parqueos en todas las mazanas están debajo, en una gran plaza de parqueos debajo donde las salidas están en diferentes, en los núcleos que se van creando alrededor de lo que sería el parque central, como vemos ahí que se ve un piso debajo, digamos que se implementó ese sistema y una cosa importante que veremos inmediatamente, todo el trazado, toda la malla de esas manzanas, como vemos aquí, cuando se ponen en contacto con el canal, cuando se ponen en contacto con la calle, fueron estudiadas centímetro por centímetro y la idea en los tipos digamos de habitaciones, recordemos que somos arquitectos, bueno, lo que yo quería hacer significar en esta imagen es que como quiera que sea nosotros somos arquitectos modernos, o sea, estamos en una ciudad estilo italiana, en China hay una relación entre la tradición de la casa tradicional china y pompeyana y veneciana, pero digamos que al final de cuentas no somos arquitectos modernos, esa imagen que ven ahí es muy significativa porque eso da a indicar que digamos el concepto de la ciudad que se planteó en fase de concurso era un concepto moderno, abierto, si uno va a los Yutong que son esas casas tradicionales chinas que en Shanghái quedan muy pocos, nosotros remodelamos una zona de esas, nos damos cuenta que son estructuras cerradas, o sea, propio herméticas, en el caso nuestro como ven en esta imagen que quisimos representar son cosas abiertas, cosas en contacto con la naturaleza, en contacto con el entorno inmediato donde se encuentran y también en contacto con las personas, entonces la ciudad de Puján es una ciudad concebida para que ese encuentro entre las personas, esos espacios fueran interconectados, o sea, en otras palabras, toda la ciudad puede ser recorrida abiertamente pasando de una manzana a otra por esos espacios abiertos, como vemos por ejemplo en esta planimetría bastante densa, porque recordemos que esto es una operación comercial, aquí hay una venta de la ciudad, o sea, que había que también construir numerosas estructuras para claramente hacer eso un proyecto exitoso y comercial y el hecho de que todas esas manzanas se podían transitar libremente peatonalmente ya que como expliqué que los parqueos están siempre debajo todos, eso era un nuevo concepto de la ciudad muy italiana, muy europea, donde hay esa libertad del aire, esa libertad de acción, esa libertad de interacción entre las personas, recordemos que estamos mostrando solo el concurso, había edificios importantes como este edificio, prácticamente una especie de cabeza central de frente al río Huampó, un centro, un grande centro cultural y repito, en fase de concurso, en tres meses fueron desarrollados todos los proyectos, todas las plantas, todos los sistemas de cada edificio y como hice y mencioné anteriormente, la idea de tener esas perspectivas a veces a sorpresa que son parte del concepto de la ciudad italiana o de la ciudad europea y sobre todo italiana desde el nacimiento, esa perspectiva matemática que se crea en una especie de vista casual como esta, por ejemplo, eran cosas interesantes. La cosa, digamos, el éxito de este proyecto es que a un cierto punto los interlocutores, los clientes, los chinos se dieron cuenta de lo que nosotros proponíamos, dio brega, dio gran dificultad porque le repito a todos, esto no se trataba de hacer una Disneyland, eso se trataba de hacer una ciudad seria estilo italiano y había que entender qué significa eso, que es muy complicado, es una cosa muy ambigua, se hicieron hasta los sábados de los colores, de las ventanas, en fase de concurso, estamos todavía en fase de concurso, todo eso se desarrolló casi exageradamente en tres meses, todo lo que están viendo en esta fase, todos esos modelos que se hicieron en Shanghai con la oficina socia que tuvimos allá que se llamaba TAPE, que organizaba y hacía claramente todo eso era enviado por nosotros y ellos desarrollaban los modelos, en las manzanas eran estudiadas como vemos aquí, ahí se ve muy claro lo que estaba diciendo anteriormente, ven como todo se puede recorrer a través de las plazas que se forman entre el número, el número significa el número de pisos, como ven en los extremos laterales hay dos torres de diez niveles, y como ven no ven automóviles ni vehículos porque está todo debajo de esa de esa plataforma digamos así de ese rectángulo y como ven en la parte central que es una especie de Central Park era una parte donde estaban los claramente las ventilaciones de los parqueos todo eso está de ahí de abajo y claramente cada núcleo de habitaciones tenía su salida precisa de parqueo como veremos adelante repito estamos en fase de concurso estamos en fase esquemática se estudiaron todas esas tramas como ven tiene mucho de artístico mucho de tejido italiano de tejido de tesuto italiano de tesuto elaborado de los elementos que se van conformando y en este caso van creando esos espacios centrales en el medio de las edificaciones que son siempre abiertos recorribles y prácticamente el aire circula de manera libre muy diferente a la ciudad tradicional china que son espacios herméticos espacios sumamente sumamente cerrados claramente algunas áreas importantes como en este caso era un gran mercado a la italiana atención pues un mercado que se crea casi espontáneo una o dos veces a la semana y todo eso fue estudiado en fase de concurso como vemos en esta imagen como dije anteriormente los árboles las formas de colocar los árboles los elementos de la red urbana como se llama las esencias que siempre correspondían a lo autóctono de la ciudad de shanghai o de la zona de pujan todo eso fue estudiado de manera en fase de concurso o sea es imposible con toda esa ese equipaje de cultura de información de materiales que tú no o sea es como imposible de discutir un proyecto de esa naturaleza de esa complejidad no yo conozco los otros participantes pero en el caso nuestro 70 arquitectos trabajando en un solo proyecto día y noche prácticamente es seguramente una empresa no normal no casual etcétera aparte que en ese momento estábamos haciendo otras dos áreas importantes estábamos haciendo cinco estadios marruecos estábamos haciendo la pirela y bicoca estábamos haciendo algunos edificios en berlín en francia en alemania en los estadios de génova de nin en francia etcétera etcétera como vemos se va conformando siempre con una especie de visión artística o sea no es que nacen las las manzanas de una manera repetitiva no voy a hacer algunas inécdotas que serían interesantes pero digamos que cada manzana de la ciudad de Puyán tenía su personalidad propia no había un clonaje no había una repetición todas eran diferentes y estaban circundadas como lo ven aquí de canales navegables que ocasionaba eso que fueron desarrollados toda una serie de puentes para atravesar los canales porque recordemos que los canales eran navegables comercialmente deportivamente y de transporte las maquetas que se prepararon como ven ya las casas tienen una cierta una cierta característica ya de confort recordemos que esto era una ciudad prácticamente de vender o sea era un como quiera que sea una una operación comercial las casas tenían su espejo de agua que son importantísimos en la cultura china en las tradiciones de una civilización antigua como la oriental y como vemos como se iban conformando esas estructuras claramente teniendo en cuenta el lugar donde se encontraba y el contexto ellas se adecuaban al sitio sin tener que golpearlo sin tener que imponerse sino que se lo colocaban de una manera armónica con respecto a lo que tenían a su lado recordemos que aquí no hay un referimiento existente porque todo se construyó un territorio totalmente vacío de nuevo los espacios abiertos esa posibilidad de interacción entre las personas que no se veía en la ciudad antigua tradicional china esa posibilidad de esa riqueza espacial que se hacía ya que sea con negocios con comercio etcétera etcétera y siempre con las habitaciones como habrán apreciado nunca se ve un automóvil nunca se ve un disturbo visivo un disturbo visual en esos espacios riquísimos que corresponden claramente a la piazza al campielo di veneziano al campo veneziano a las grandes piazzas fiorentinas siena y toda Italia y esa era la idea de lo que significaba para nosotros el estilo italiano el estilo italiano de la urbanística de la arquitectura claramente mostrando una arquitectura contemporánea ligera nosotros no somos escultores ni somos artistas nosotros hacemos arquitectura hablo de la oficina Gregote Sochati que está ligada a una lógica matemática sumamente complicada parecería todo simple sin embargo todo partía de un esquema matemático podría hasta acusarse de rígido sin embargo ese esquema iba controlado y refinado en todos los momentos y esos son los resultados de una ciudad como ven ahí de una de un orden de unas perspectivas limpias de unas perspectivas simples que claramente le dan esa riqueza espacial a la ciudad de Puján vamos a entrar en la segunda fase inmediatamente que es luego de ganar el concurso es el proyecto definitivo esto significa lo que van a ver ahora es hacer posible ya de manera matemática de manera posible pre-realizativa o sea preparar el proyecto para ser realizado entonces ya verán esa fue la maqueta de presentación de la ciudad en Shanghai como vemos es una maqueta 1.000 imagínense la grandeza de la ciudad que se refleja perfectamente en esta vista de este señor colocando las viviendas en los diferentes viales la ciudad de Shanghai la ciudad de Puján las autoridades no solicitaron que limitáramos la ciudad a 100.000 habitantes porque ellos necesitaban esa franja que se ve al lado del río Huanpó para posibles futuros desarrollos desarrollos futuros y prácticamente la ciudad digamos que se concentró el proyecto realizativo en ese rectángulo que ven que ven ahí después el estadio que estaba planificado en fase de concurso y todos esos todas esas partes quedaban hacia hacia el río nos pidieron que sería realizado en una segunda fase para ellos tener ese acceso al río Huanpó que es el que pasa en medio de la ciudad de Shanghai la teoría de los terraplén había que hacerla matemáticamente realizable un tema de lo que se fue preparando en base a lo que teníamos en las planimetrías del concurso ahí ya se ven la formulación y la verificación matemática de por ejemplo un área de parqueo el primer edificio que se construyó de la ciudad fue el Promotion Center eso que ven ahí se construyó inmediatamente ese canal con ese puente que se ve debajo esa fuente que la diseñé yo que tiene 124 metros por 4 metros de ancho que la veremos más adelante y ese edificio que era el edificio digamos de venta de la ciudad o sea quien iba a adquirir iba a ese edificio que también tenía claramente sala de exposiciones una serie de facilidades era como una especie de bienvenida a la nueva ciudad de Huján esos eran los renders que se prepararon del edificio como ven es una arquitectura sumamente ordenada racionalista pero que en esa dureza que pareciera se ve toda la cultura de un cierto periodo italiano sobre todo de los años 60 esos grandes arquitectos albini esos grandes libera esos grandes arquitectos de esa generación de italianos porque estamos en una ciudad italiana no estamos limitadas a un periodo en particular partimos desde los romanos para hacer el trazado partimos de los espacios abiertos con la perspectiva matemática de Piero la Francesca y también tenemos el referimiento de grandes arquitectos de esa generación racionalista que fue muy importante en Italia y que ha dejado obras importantísimas estos son los renders luego lo veremos realizado de lo que serían esas salas de exposición ese color rojo totalmente el rojo pompeyano que está hecho de un material muy particular natural y prácticamente eso forma parte de un área expositiva externa algunas de las áreas habitativas eran pequeñas casas de dos niveles como vemos aquí esos fueron los primeros proyectos que nos pidieron los clientes para inmediatamente realizarlos toda esa fuente que ven a la izquierda esa la desarrollé yo totalmente porque en un cierto punto inicialmente yo me encargaron de todo el open space y todos los puentes y unos 32 edificios que era lo que yo me ocupaba pero además de eso luego pasé a coordinar todas las manzanas o sea todas las manzanas tenían que ser desarrolladas por mí y claramente todos los integrantes del equipo mandaban sus edificios que luego iban montados en esos files de una pesantez increíble debido a claramente al grado de detalle y al grado claramente de definición de cada cosa en AutoCAD estas son manzanas ven cómo está todo regularizado cómo hay una especie de circulación interna en este caso había un acceso vehicular pero que nunca se queda digamos plasmado en la superficie porque claramente hay toda una variedad de sistemas según claramente la localización de estos elementos en la ciudad la espina central con grandes áreas de servicio significativas como vemos en estos sketch como eso se iba vemos las partes de las manzanas cómo se desarrollaban siempre esa cruz vamos a decir que era el espacio central de ventilación de los parqueos y cómo todo eso iba controlado matemáticamente para tener un control de toda la ciudad o sea no había nada dejado casual sino que todo venía siendo controlado de una manera en particular en una manera de detalle estos son algunos elementos en este caso se trataba de un hotel y toda una serie de estructuras urbanas significativas estructuras escultóricas pero a nivel artístico para claramente la el interés visual de esos magníficos espacios que se iban creando alrededor de los de las estructuras y de los de los edificios la dársena privada alrededor del hotel en este caso y claramente la complejidad de las manzanas se hicieron dos tipos de canales los canales primarios los grandes que son tenían una luz de 30 metros y los canales secundarios como vemos aquí en horizontal en la parte de abajo que eran canales de 15 metros que también formaban parte del red de navegación que tenían que ser pasados a través de puente y prácticamente todas esas casas se desarrollaban alrededor de esos de esos canales o sea no había un espacio que no fuera diseñado o sea había un control total de cada centímetro la piazza de agua podía ser una piazza verde sin embargo lo hicimos de agua que luego fue realizada todo ese sistema espacial el canal navegable el edificio teníamos las iluminaciones de la ciudad fueron diseñadas con nosotros las lámparas de la ciudad todos los árboles y todos claramente los sistemas de estructura y de conexión entre las personas por ejemplo esto se trataba del community center porque la ciudad era grande y tenía una serie de servicios separados en cada zona siendo tan grande y había un community center había una escuela específica tipo una escuela media una escuela primaria área deportiva de diferentes categorías en los diferentes sectores o sea eran vamos a decir una especie de barrios dentro de una gran de una gran superficie encapsulada como dije originalmente se hizo ese tratamiento de las cosas espaciales cada punto era una oportunidad de diseño cada placita era un ejercicio todo es diferente no se repite eso que ven ahí dos veces todo era un sistema digamos un divertimiento como decir una cosa era una cosa hecha con pasión esto o sea esto era algo que tú sentías tuyo que tú querías dar el máximo la oficina creció muchísimo profesionalmente porque había esa algarabilla esa locura de hacer las cosas bien hechas y sobre todo y lo hago presente todo se hacía en Milano voy a hacer una crítica si tú le daba algo así a los chinos posiblemente copiaban los tuyos pero lo copiaban mal porque por ejemplo había plazas que nosotros las concebíamos como lugar de pasaje de pasar de transitar peatonalmente los chinos querían hacer algo similar y te decían préstamela que yo y te mandaban una plaza llena de bancos por ejemplo de sillones y eso no era el concepto o sea había una eso posiblemente es una de las características del design italiano ese grado de definición de intelectualidad de detalle o sea el detalle viene controlado en su máxima expresión esta es una de las manzanas de las que yo preparaba aquí vemos como dentro de la manzana se crea un canal de agua que forma parte de la manzana de la manzana misma que eran de 300 metros de lado y se aprovechaban los viales las calles para hacer una explosión de diseño de verde de belleza de interioridad de una explosión de creatividad vemos otras de las manzanas vemos los edificios como dije anteriormente estamos hablando del proyecto definitivo o sea lo que se va a construir como vemos y como se sostuvo el hecho del espacio transitable peatonalmente a través de los espacios entre los edificios las plazas el parque central donde tienes un gran parque abierto pero que también sirve como área claramente de ventilación de los parqueos que están todos debajo y claramente todo era una oportunidad para crear espacios interesantes espacios en perspectiva y espacios controlados otra de las manzanas preparadas siempre en este caso había un club náutico había una escuela de canotaje etcétera todo venía realmente controlado en fase de definir las elevaciones que se mantenía esa horizontalidad que era parte del contexto donde se encontraba donde encontramos el territorio en algunos casos claramente hay bloques que fueron estudiados para hacerlo como dije anteriormente edificios de 10 planos es una vista renderizada de la ciudad donde vemos algunos elementos pocos ya con esos edificios de 10 pisos que controlaban un poco el orientamiento de la ciudad importante a nivel horizontal tú tener conocimiento donde te encontrabas y esas torres que tienen diferentes colores y las veremos ahora te daban una especie de hito de referimiento para tener una localización precisa del punto donde te encontraba cuando recorrías la ciudad las calles fueron las casas fueron diseñadas claramente con una arquitectura nuestra que caracteriza nuestra oficina esta es la parte hacia la vía con un patio privado interior que no existía en la tradición de la cultura de habitaciones china y el patio hacia el canal que había ese contacto directo con el canal controlado y prácticamente hacía la función como dije a la introducción una especie de oportunidad de crear una riqueza en base del agua y que se acercaba a una ciudad extraordinaria como Venecia y prácticamente hacía que fuera daba una riqueza mucho más importante a la ciudad la fuente que mencioné anteriormente fue diseñada por nosotros nosotros preparamos de manera maníacal todos los particulares de esa fuente en este caso esa la diseñé yo era una puente en granito negro pero ya estaban colocados los cortes de los granitos que se ven en esa en esa planta iban sobrepuestos o sea había mucha pérdida por cuestiones del corte ¿no? y prácticamente la idea que es una fuente de 124 metros por 4 de ancho está alimentada por uno de los canales que fueron construidos por nosotros con 32 bombas que llenaban una canalina de acero y esa agua se derramaba alrededor de esas de esas piedras a forma de rombo y con fibra óptica con nebulizadores prácticamente la idea es crear una especie de dragón o sea había un símbolo chino esa se construyó delante del Promotion Center y todas esas las fuentes fueron diseñadas con todo un sistema técnico de funcionamiento por ejemplo este lanzo de agua en los canales del primer puente que realizamos todo eso era controlado y mandado ya el proyecto ejecutivo realizativo estas son las partes que yo me ocupé de la parte de los espacios o sea parte de las riquezas de la ciudad también es ofrecer visivamente cosas interesantes el agua es una cuestión importante en la tradición en la cultura china y nosotros utilizábamos algunos viales como vemos aquí para dar esa riqueza no solo estática sino son en este caso esa fuente eran utilizables o sea tú podías recorrerla había en el sitio donde vendían había unos gazebos dentro del agua había algo que se movía como vemos aquí era todo una especie de 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 parque practicable que tú podías moverte dentro y gozar diferentes perspectivas de la ciudad sentarte etcétera etcétera y eso fue construido todo eso fue realizado por nosotros de manera repito digamos detallada las esculturas las lámparas de las calles fueron diseñadas por nosotros y la cosa que quería decir es que cuando uno mandaba estas cosas a shanghai uno decía bueno la fuente nunca la van a hacer porque imagínate esa pérdida de ese granito negro me imagino que habrán harán la cotización y dirán pero es que entonces la sorpresa de nosotros cuando uno de nosotros vive la bahía realizada y traía fotos para nosotros era una especie de emoción importante ver como ese pueblo antiguo misterioso los chinos lograban reconocer esa capacidad creativa de un estudio de arquitectura en Milano dirigido por un grandísimo maestro de la arquitectura como Vittorio Gregotti y todo ese grupo de profesionales que teníamos esa pasión esa afinidad para hacer las cosas según una especie de digamos de 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 idea del proyecto que era sumamente unitaria y seguramente de una gran pasión esa una de las columnas por ejemplo era una especie de estructura eso tiene todo un sistema geométrico importante y esas escritas que se ven en esa torre contaban en cierta manera la historia de la ciudad claramente en la lengua en la lengua en el lenguaje chino como se trataban las fuentes se desarrollaban se diseñaban las iluminarias las torres eran iluminadas los puentes esto es de esto me ocupé yo se hizo una especie de abaco de puentes todos los puentes eran diferentes eran iluminados con unas torres con una luz indirecta hacia arriba como lo vemos en la sección de abajo claramente según la característica del canal sea de 30 o de 15 metros venían desarrollados en base a eso pero todos diferentes cómo se trató la la vegetación con claramente como dije en fase de concurso con árboles autóctonos que se pueden recuperar en el sitio y pasamos en la segunda en la tercera y última parte a la ciudad construida todo eso que vieron ahí fue parte del concurso y parte claramente del proyecto definitivo la ciudad construida o sea la verificación real por llevar un diseño a la realidad y eso lo veremos en estas son fotos ya superadas eso era la primera planimetría que mostré en la fase definitiva y eso era una vista desde arriba en los años en el 2012 quiere decir que ya eso está mucho más mucho más compacto mucho más preciso pero una foto del satélite la ciudad construida aquí vemos desde la torre del promotion center que fue el edificio que mencioné que hicimos anteriormente vemos el primer puente con esa torre central forrada en granito gris que ilumina hacia arriba a una plataforma con luz indirecta y ilumina prácticamente la zona alrededor del puente todos los puentes fueron realizados y todos los puentes fueron tienen totalmente un diferente diseño algunos edificios vemos las torres grises allá pero después hay torres color ladrillo hay torres color más claro estos eran edificios de apartamento que me ocupé yo era un edificio en forma de zeta eran seis edificios esos que se ven a la derecha una vista del promotion center realizado vimos el render vimos los planos y ahora los vemos realizados realizado el edificio con vista desde el terraplén o sea en altura subimos al terraplén y tomamos la vista de la torre esa torre tiene un significado importante es una forma de subir y ver la ciudad a quien va a visitar y conocer y comprar etcétera y aparte de eso tenía la planta de la ciudad grabada en el techo o sea que tú desde la torre por indicarse abajo las cosas que estaban viendo eco el proyecto del promotion center realizado estos son fotos con cinco fuentes que nosotros diseñamos en el caso de las fuentes también era yo el encargado de hacer todas las fuentes todas tienen espejo de agua movimiento juegos etcétera etcétera y esta es esas vigas gigantescas que recreaban esa área expositiva externa siempre del edificio promotion center y aquí vemos la sorpresa de la fuente en granito que diseñé que diseñamos nosotros en función la veremos cuando hicieron las primeras pruebas aquí eso era cuando la incendieron por primera vez claramente habían que controlar los los nebulizadores la fibra óptica etcétera pero digamos que ver esa cosa después que tú la diseñas realizar a 124 metros por cuatro realmente hace una cierta impresión aquí vemos una perspectiva de la fuente que estamos hablando donde se ve en el medio la canalina de acero el agua que es que va eso porque una rampa y luego se levanta no sé si se puede apreciar y allá en perspectiva se ve la torre del primer puente realizado todas esas lámparas alrededor fueron diseñadas por nosotros con una especie de área de portafiche donde se mostraban las actividades las informaciones y eran siempre de luz indirecta las primeras casas que vimos que eran las primeras que querían construir esto claramente es en fase de primera realización los árboles todavía no están tan altos y como vemos siempre hay esa riqueza peatonal de esas pequeñas casas aquí vemos ya una vista un poquito más alta y vemos esas formas que se van creando que eso era una especie de sample area o sea un área de digamos de ejemplo de lo que iba a ser la ciudad esto es uno de los edificios que se hizo originalmente o sea en primer momento que era un un community center y las casas como se iban desarrollando según la planimetría según la planimetría del concurso según la planimetría del proyecto definitivo respetando toda una serie de normativas urbanísticas que nosotros en cierta manera impusimos que fueron adoptadas como como reglamentos por ellos y una cosa importante es que la ciudad italiana tradicional es una ciudad en piedra nosotros convencimos que nosotros necesitamos una cuota una cuota de referimiento de la ciudad que debería ser realizada en piedra que si no me equivoco era un metro noventa y cuatro quiere decir que la ciudad completa está construida en este zócalo de piedra de granito blanco y luego prácticamente eso se mantiene una especie de de señal significativa de toda la ciudad en este caso de los edificios que yo hice prácticamente son edificios claramente de una arquitectura mucho más simple y más económicos son viviendas digamos más populares digamos así y prácticamente tienen esa riqueza de esa simplicidad de esa de esa racionalidad que caracteriza la arquitectura de Gregote una vista una vista desde el puente allá vemos otro puente con tres torres estamos en el puente que tiene la torre central ahí y como vemos todos esos canales fueron realizados en este caso estamos tratando de un canal de 30 metros así mismo como venía conformándose la ciudad desde los canales vemos cuál era la escala de la ciudad que no es una escala exagerada una escala digamos proporcionar a una ciudad habitativa en una ciudad controlada o sea y vemos cómo la ciudad comenzaba claramente vemos otro de los puentes ese es un puente ahí que se ve en el medio hacia la izquierda ese conectaba un canal secundario de 15 metros y como ven esas estructuras que se ven arriba son los sistemas de iluminación que era indirecta hacia una plancha que reflecteba y enviaba las luces hacia abajo algunos de los de los edificios en fase de construcción o sea eso era en área en momento de obra que son que pertenecen a esta foto y vemos como mostramos en la en al inicio como esa esa relación entre el agua en el lado de la fachada hacia el canal y esa relación en este caso de toda esa esa riqueza espacial que se tiene en los espacios en este caso un puente que conecta dos sistemas de edificios de servicio una de las torres que caracterizan las partes las partes altas de las de las de las manzanas y siempre toda esa esa riqueza de juego de agua que fue totalmente trabajada y fue realmente controlada que se pueden recorrer esos puentes esos puentes se pueden son fuentes no solamente para visualizarlas sino también para tener la experiencia de ellas y se pueden utilizar y se pueden percorrer ¿no? esa es alguna de las vistas de la ciudad construida nocturna siempre todas las lámparas que ven ahí todo lo que ve iluminándose ahí fueron diseñados por nosotros en Milano la oficina Gregote Sochati invitó a una serie de arquitectos jóvenes siempre que habían trabajado anteriormente en la oficina en el caso de Mauro Galantino que lamentablemente falleció la semana pasada un grandísimo un grandísimo arquitecto digamos discípulo de Gregote y se le dio a construir a ellos a varios de ellos una serie para tratar un poquito también de diferenciar la ciudad con un aporte un poquito más fresco y más juvenil en este caso eran aplicaciones de apartamentos a la izquierda de Mario Galantino otro de los arquitectos invitados fue otro arquitecto profesor ahora de de Venecia que también fue discípulo de Gregote hizo esta casa dentro del agua del canal con la embarcación directamente ligada a la habitación y claramente con todo un sistema racionalista como vemos aquí que se repite en una serie de manzanas las torres como le expliqué anteriormente tienen diferentes colores para tú tener una especie de orientación horizontal cuando te encuentras recorriendo la ciudad y los espacios entre las torres vemos que no son vehiculares como dije anteriormente todo funciona de manera peatonal los primeros edificios de frente a los canales como vemos hay un acceso al canal directamente a tomar una embarcación ya sea de transporte ya sea de comercial ya sea de recreación y vemos esas fachadas de los manzanas hacia el canal en la parte derecha superior vemos a qué planimetría a qué manzana se refiere esta imagen de la ciudad construida vemos otras partes vistas desde el lado opuesto del canal y otras casas como forman parte del canal se 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 crea una sintiosis una riqueza posiblemente no indiferente entre las casas construidas y los canales realizados otras vistas de la ciudad hacia hacia los canales otras vistas con siempre con la planta de la manzana de referimiento siempre recorridos peatonales y una atención precisa al uso de los material vemos siempre esa gota de nivel en hecha en piedra que se repite como vemos por toda la ciudad otros edificios construidos las imágenes de los diferentes exacto era la última prácticamente oye llegamos a la última prácticamente eran las imágenes de las diferentes manzanas que se que se desarrollaron y lo que yo quise mostrar en esta oportunidad es como un proyecto creativo desde cero logra concretizarse manteniendo una idea firme si tienen alguna curiosidad yo espero ser en grado de bueno antes de la pregunta George agradecerte profundamente la charla que nos has dado realmente ha sido yo creo que va a ser de mucha utilidad para los alumnos mostrar todo este proceso creativo desde un concurso hasta llegar a la la culminación de la obra ¿no? este proceso que es precisamente el proceso que están ejecutando en este momento los alumnos ¿no? de desarrollar una base creativa con esta profundidad que has mencionado de teórica ¿no? esta profundidad teórica de concepto de una ciudad italiana como lo has mencionado de no repetir temas tan trillados como podrían ser pues los elementos de la arquitectura italiana del pasado para simplemente repetirlos como un como un Las Vegas como tú no has mencionado sino una base de inspiración para reinterpretar y crear algo nuevo ¿no? eso es yo creo que tiene mucho valor Gino ¿quieres mencionar algo? Sí claro sí igual todo lo que dice Saldo me parece gratificante haber escuchado esta charla de cómo digamos se puede realizar un proyecto desde un concurso y cómo estos concursos que al final ha sido un desarrollo pues integral llega a a construirse ¿no? estamos acostumbrados que a veces los concursos se llegan no se llegan a construir ¿no? son ideas ¿no? son ideas y al final lo termina desarrollando otra persona pero en este caso digamos ser una ciudad esta escala con esa producción y con toda esta envergadura digamos de lo que haber generado ser una ciudad italiana en China me parece pues este bastante interesante ¿no? y valoro mucho esa 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 reivindicación o ese manejo digamos conceptual de la ciudad italiana y me gustó mucho cuando cuando se hace ese paralelo entre la vivienda la vivienda de Venecia la vivienda romana y la vivienda de China donde se empiezan a ver cosas en común ¿no? eso me pareció bien interesante porque hablamos de como la la manera de vivir al final llega digamos a a traducirse en tipologías que van de una manera van de la mano ¿no? entonces traducir eso a una ciudad me pareció muy muy interesante me acordaba mucho por ejemplo cuando veía ciertos pasajes o ciertas imágenes de la ciudad esa la ciudad o el proyecto que hace producir en Venecia ¿no? en el hospital de Venecia ¿no? que se ve esta espación por humos organizada por cuadrantes y era una y tomaba digamos al al agua como un elemento esencial en la arquitectura me pareció que eso se traduce mucho en la ciudad que plantea ¿no?